Andan diciendo Andan diciendo que soy perdido No soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo que no es así Toda esa gente que sabe tanto Cuiden lo suyo y déjenme a mí Gente embustera levanta falsos No más pa' tener que platicar Pero algún día todo se paga Y de esas cosas se han de acordar Música Yo soy muy libre viviendo en Texas Por mis quereres voy a brindar Porque me gustan dos, tres, mujeres Y si es posible dos o tres más Gente embustera levanta falsos No más pa' tener que platicar Pero algún día todo se paga Y de esas cosas se han de acordar Música 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 Música